¿Macedonio, con qué objeto? O que pasen los danzantes acá. Adelante, senador Félix. Bueno, a ver, compañero presidente de la mesa directiva, a mí me parece que está claro el planteamiento y que hay que someterlo a votación ya inmediatamente. Lo que están haciendo el grupo minoritario son tácticas dilatorias, son viejos lobos de mar, como el señor que se acaba de ir, nada más habló y se fue, el señor que en un principio comenzó la lucha junto con nosotros y después que se llevó el águila. De Morena y otros que están allá en el grupo plural y de tan plurales que son, nomás habla uno, el primero que desertó del PAN, se les fue a ustedes a los del PAN. Bueno, vamos a estar escuchando a los desertores, vamos a estar escuchando a los traidores, me parece que no tiene contenido y por lo tanto yo refrendo mi voto a favor, porque además es un asunto de la patria. Y ellos están regateando un éxito del gobierno de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, ellos lo saben, ellos lo saben que continuar la Guardia Nacional a ellos no les va a dar votos para el 24. En eso están pensando con tanta mezquindad, poniendo en riesgo la vida de los mexicanos a cambio de su continuidad. Ahí están, poquitos, puros plurinominales están ahí sentados. Ninguno ganó un distrito, ninguno ganó un distrito, ninguno ganó un estado, son puros de lista plurinominal. ¿A quién representan? A nadie, no se representan ni a ellos mismos, pues. Por lo tanto, considero que esto no tiene sentido, no es debate. Y le están revolviendo una cosa con otra, que la militarización, que no sé qué y que la temporalidad. Bueno, aquí el asunto está de que se va a votar la suspensión, es lo que vamos a hacer. Y por lo tanto, yo planteo que ya lo sometamos a votación. Gracias.